Petro, en Soacha, donde asesinaron a Galán, pretende igualarse con el mártir. Acusa a un cafetero de querer asesinarlo porque ese cafetero apoya al Centro Democrático. Petro, para tapar el dinero corrupto de las bolsas, acusa de haberlas entregado a Saab, extraditado por presuntos negocios con Maduro. Saab lo niega, también dice no conocerme y pide votar por Petro. Recordar que el presunto donante que a Petro entregó la bolsa de dinero fue su contratista de la Alcaldía de Bogotá, ladrón asilado en el extranjero. Petro, para tapar las cantidades de dinero de su campaña, habla del refrito de la ñeñe política que después de cuatro años está sin prueba distinta a la infamia. Petro, para congraciarse con narcoterroristas como Iván Márquez, anuncia, cambió a la extradición que la harían imposible. Además de las 200.000 hectáreas de coca del Acuerdo de La Habana, Petro ofrece al narcoterrorismo el seguro de no extradición. Petro, para congraciarse con narcoterroristas como Iván Márquez,